El cuarto juzgado del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó un año de prisión preventiva contra Argenis Contreras, principal imputado por la supuesta vinculación en el asesinato del abogado Junior Ramírez. Conectamos con nuestra periodista Elvania Flores. Más detalles del caso. Adelante, Elvania, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Argenis Contreras deberá cumplir la medida coertiva en la cárcel Najayo Hombres en San Cristóbal. No hemos culminado todavía con el interrogatorio al acusado Argenis. Seguimos hasta obtener la mayor cantidad de información posible para llegar, aproximarnos tanto como se pueda al conocimiento de la verdad. Y ya más adelante entonces veremos hacia dónde nos llevan esas informaciones. Claro, porque un año, 18 meses es lo mismo, porque luego de tres meses se puede renovar la medida. Un año está bien. Además del horrendo hecho, a Contreras se le imputa de Asociación de Malhechores, así como corrupción en la oficina metropolitana de autobuses Onza, donde laboraba. Los defensores de Argenis señalaron que el contenido del interrogatorio los dará a conocer el Ministerio Público y se sabrá si habrá imputaciones a otras personas. Va a Najayo Hombres y ahí nosotros tenemos todas las garantías de que su vida no tendrá ningún problema. Tras evadir a las autoridades dominicanas, Argenis fue capturado en los Estados Unidos, donde cumplió prisión por tres años y fue extraditado el pasado martes al país. El próximo 19 de marzo, el implicado en la muerte de Juniol deberá ser presentado en la audiencia preliminar a las nueve de la mañana. Las partes no permitieron acceso a los medios, mientras que el señalado no respondió a preguntas de los periodistas. Para este viernes a las cinco de la tarde, será interrogado nuevamente la Procuraduría General de la República, Argenis Contreras. Con esta información yo concluyo. Regresamos contigo al estudio. Muchísimas gracias.